Durante la primera consulta pública sobre la aplicación de la justicia transicional, el jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, Leonel Ferrer, explicó que este instrumento solo es aplicable una vez que se produzca la restitución del Estado de Derecho y se concreten acuerdos entre las partes afectadas. La justicia transicional no está atada al ordenamiento jurídico interno, sino que opera por métodos de top-down que fundamentalmente son las instituciones y las normas internacionales en primer lugar. Todo el que solicite reivindicación y donde esté patente una violación de derechos humanos, bueno, la reparación puede ser, en este caso, la solicitud del perdón y obviamente la indemnización, porque el Estado venezolano sí está obligado a indemnizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. O sea, se le reparará a quien lo solicite. Hay gente que a lo mejor no acudirá. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Emilio Rondón, integrante de la Comisión Especial Encargada de Preparar el Estamento para la Justicia Transicional, informó que la consulta pública durará tres meses y de ser aprobada por el Parlamento, el instrumento legal será aplicado a partir de un gobierno de transición. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez. Gracias. 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 Gracias.